Ya te busqué en todo lado, baby No te puedo encontrar y no sé por qué Te llamo y no respondes Creo que te fuiste sin darme razones Creo que estoy pagando los actos de mi madurez Día y noche estás en mi mente Y es frecuente, no puedo tenerte Eres la luna que ilumina Tú mis senderos en la noche oscura Apostaría todo por verte solo una vez más Esta noche no hay luna porque tú ya no estás Oh my way 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 Nunca te fuiste, conquistamos el mundo Llegan recuerdos que fueron bellos Y de la nada desaparecieron Oh no, no Oh yeah Yeah, yeah, yeah Oh my way Oh my way Mis pesadillas y mis sueños se vuelven realidad No te puedo encontrar, my love Me automedico pa' no pensarte Estoy volando pa' ir a buscarte Oh no, no Oh yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Aquí en mis sueños seguimos juntos Nunca te fuiste, conquistamos el mundo No te puedo encontrar, mi amor 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 No te puedo encontrar 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 No te puedo encontrar